Muy buenos días y bienvenidos a los medios de comunicación, por supuesto. Ángel, director de Canal 4 o de Villafibra, Villafibra, Loli Domínguez y Feli, de Asprona. Y Maribel, también. Pues nada, esta rueda de prensa es para dar a conocer la gala que se hará el día 14, por la noche, el día de la inauguración de la feria, y con la colaboración de varias empresas, ahora os explicarán las empresas que son, y aquí está Asprona, pues porque esa gala va destinada a su beneficio, Asprona, una asociación que todos conocemos, el bien que están haciendo a toda la sociedad, de Villaroledo y Albacete. Y bueno, para las cosas más técnicas voy a pasar a darle la palabra a Ángel, que es el director de Villafibra, como he dicho antes, para que os explique un poquito cómo va a ir la gran gala esta. Loli, perdona. Buenos días. Para Radio Amor Villaroledo, Canal 4 Televisión y Villafibra Telecomunicaciones, es un auténtico placer el que se nos dé esta oportunidad de organizar esta gala espectáculo benéfica, y más en una noche tan especial como es la del 14 de agosto, inauguración de la Feria y Fiestas de Villaroledo, en honor a nuestra querida Virgen de la Caridad. Les comento en qué va a consistir el evento. La caseta ferial abrirá sus puertas a las 12 de la noche, comenzaremos con un fantástico humorista. Se llama Rubén García, que nos presentará su nuevo show, Hablando de Ricos. Rubén viene desde Valencia y en la actualidad está triunfando en los mejores teatros de Madrid y de toda España, al igual que en Radio Amor. Esa noche las risas están aseguradas con Rubén García. A continuación tendremos en concierto a los sabineros. Ellos vienen de Andalucía. Yo ya hace unos años tuve oportunidad de verlos en directo en la sala Beat Bottle y les puedo asegurar que su homenaje a Joaquín Sabina lo bordan. Y como buenos andaluces, si les tocamos las palmas, pues también se pueden arrancar por Estopa, por Melendi. Estoy segura de que les van a gustar mucho. El cierre de fiestas será a cargo de Cristo M., un gran DJ de quien les habla, que les pondremos la mejor música hasta que el cuerpo aguante. Además, la noche también estará amenizada por Ilusia, con sus profesores Ana y Raúl, que nos bailarán salsa, merengue y bachata. Y nos harán algún meneíto, porque me he enterado yo que a algunas de nuestras niñas de Asprona les gusta mucho bailar. ¿A que sí, Maribel? Muy importante. Quiero agradecerle a las empresas patrocinadoras su colaboración en esta gala. Ellas son automóviles Collado, Hotel Castillo, Legumbres Caballero y Agro Caballero, Policlínica Villarrobledo, Cámelo, Terraza de Verano y Penélope Discoteca, Farmacia San Clemente, NT Asesores Energéticos, Resman Automoción, Centro Veterinario La Cova, Café Bar Restaurante Los Viñedos y Villapán, Serica Man y Vinos Don Octavio. Mil gracias, porque siempre que llamo a sus puertas, pues las empresas me reciben muy bien. Quiero agradecer también su ayuda a Antonio Marguenda, porque siempre que lo necesito conmigo está. Verán qué escenario más bonito nos va a preparar para esa noche. Y ya les comento de paso que Antonio y yo seremos los presentadores de la gala. En definitiva, les hemos preparado una noche de fiesta muy especial, sobre todo teniendo en cuenta que es a beneficio de Asprona. Que yo me acuerdo, y seguro que vosotras también, Maribel, pues que en mis comienzos de la radio, pues ya me encantaba visitaros con cualquier excusa, pues un concurso de dibujo, pintar, escuchar música, bailar, y desde entonces, pues la verdad es que os quiero mucho. A los niños, a las niñas y a la Junta Directiva. La entrada solo costará dos euros, porque queremos que nos acompañe todo Villarroledo y, por supuesto, todas las personas de otros pueblos que nos visitarán en feria. Las entradas, a partir de mañana, ya estarán a la venta en Villafibra, Ilusia, Asprona y en todas las empresas patrocinadoras. Además, la noche del concierto también podrán comprarlas en la taquilla de la caseta ferial y al mismo precio, por tan solo dos euros. Poco más que contarles, le voy a pasar la palabra a Ángel Miranda, tan solo invitarles a todos a que nos acompañes. Nos vamos a pasar muy bien y, encima, colaborando con esta gente maravillosa de Asprona. Para finalizar, yo quiero agradecerle a Radio Mor, Villarroledo, a Canal 4 Televisión y a Villafibra Telecomunicaciones, a sus gerentes, a Ángel y a Alfonso, que me hayan dejado organizar hasta el último detalle de esta gala espectáculo que tanta ilusión me hace celebrar. Gracias por vuestra confianza. Hola, buenas tardes. Ya me ha presentado Loli, soy Ángel Miranda y, junto con Alfonso Lozano, somos los socios del Grupo Empresarial de Telecomunicaciones que tenemos intereses en la región de Murcia y Castilla-La Mancha, intereses empresariales. Concretamente, y como empresas más importantes, tenemos Egin, Wi-Fi y Fibra, Cieza Wi-Fi 5G, Monataya Telecomunicaciones y Radio Humor. Y aquí, en la localidad de Villarroledo, Canal 4 Televisión y Villafibra. Y, bueno, como responsables del Grupo Empresarial, queríamos darle las gracias al alcalde de Villarroledo, Alberto González, y a su concejal de festejos, Juan Santos, aquí presente, por confiar en nosotros para la organización de esta gala benéfica que realizamos el 14 de agosto. Gala que estamos seguros que va a gustar muchísimo, puesto que los artistas que intervienen son muy conocidos a nivel nacional y que, bueno, pues son de los primeros en su sector. Cuando nos planteamos realizar esta gala, nos influyeron dos motivos principalmente. Uno de ellos, como es normal, pues era promocionar nuestras marcas, Radio Humor FM, Canal 4 Televisión y Villafibra. Y otro, y más importante, bueno, pues ayudar a alguna asociación que trabajara en pro de los demás y sin ánimo de lucro, y en este caso, pues pensamos en Asprona, puesto que pensamos que, bueno, que es una de las asociaciones que trabaja sin ánimo de lucro y en pro de los necesitados, en este caso los niños, y, bueno, pues creemos que era la asociación idónea para acordarse de ellos. Entonces, queremos agradecerles que nos hayan permitido colaborar de esta forma con ellos, que, bueno, todos los beneficios que haya de esta gala van a ser para aportarlos a la asociación. Y, bueno, pues también animarles para que sigan y continúen haciendo la labor que están haciendo y darles nuestras marcas y que las enhorabuenas de nuestras empresas. Para finalizar, solamente quiero dar las gracias a Loli Domínguez por la labor realizada, ya que ella ha sido la encargada de mover el hilo conductor, de mover un poco todos los resortes para que esta gala se pueda llevar a cabo. Y, bueno, y nada más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Loli. Bueno, pues nada, buenos días a todos. Finalmente, Loli, Alberto, Mercho, Juan, Ángel, Ángel, Juan. A todos, por lo principal, a vosotros, en nuestras misiones, daros las gracias, eternamente, en nuestras misiones de hablarles como asociación, en haber pensado en nosotros, como ya sabéis, que somos una asociación sin ánimo de lucro. Y, entonces, deciros, pues muchísimas gracias por acordaros de nosotros. Eso es lo más importante, porque para nosotros, el que las empresas colaboradoras que han estado aquí, pues ahora digo Canal 4, Radio Humor, Villa Fibra, pues agradeceros el acordaros, porque en estos espectáculos que se hacen y en estas cosas, pues un granito de arena nos viene, pues lo mejor del mundo, lo mejor del mundo. Entonces, lo que voy a decir, estamos muy agradecidos. Le hemos dado siempre mucha importancia a la presencia y hora social de nuestro colectivo en la localidad, y es un marco imprescindible y muy esencial para ello. Una vez más, en esta ocasión también, se puede agradecer a nuestro ayuntamiento y a las empresas y ciudadanos de Villarroledo, porque, claro, también es muy importante que recuerden todos que el día 14 a la noche vamos a tener este espectáculo que nos estáis poniendo y que va a ser la bomba. La bomba, ¿eh? Pues también darle a decirle a Villarroledo entero, por favor, acudir, comprar la entrada enseguida y que, pues eso, que empecemos la feria con un bien. Yo pienso que muy bien, porque conforme lo he montado, yo ya para mí casi me lo estoy esperando, que va a estar muy bien, muy bien. Y, pues eso, que ojalá y el año que viene repitamos. Y de verdad que muchas gracias a vosotros. Ya sabéis, como Loli ya lo sabe, tenemos a 120 chicos, estamos, pues eso, trabajando mucho con ellos, tenemos una gente maravillosa, yo soy como madre y como estar en la junta, pero la gente que tenemos es maravillosa y esto no podemos hacer que decaiga. Muchísimas gracias. A los medios de comunicación también, ¿eh? Que no me los quiero dejar. Ah, ahora vas a por mí. Bueno, pues ya prácticamente está dicho todo, ha dicho Loli, Ángel y Feli. Poco, poco que añadir. Los detalles técnicos los ha dado Loli. Y yo sé que va a salir bien la gala, la super gala, porque es una gran gala, porque la han preparado, pues, verdaderos profesionales en esto. Entonces, pues nada, simplemente, como dice Feli, animar al pueblo de Villarruedo a que participe, a que vaya a la gala, porque va a ser muy buena la gala, pero aparte de eso, porque también participa con Asprona. La asociación, como ha dicho Feli, ya tantísimos y tantísimos años, que a mí me tocó vivir de cerca, por cierto. Entonces, pues nada, muchísimas gracias a todos y esperamos vuestra asistencia. ¿Qué estamos haciendo ahora, actualmente? Ahora mismo. Bueno, Teresa, buenos días a todos. Ahora mismo estamos en el mes de julio, bueno, tenemos parte de los servicios que continúan. El centro educativo, como es un colegio concertado, pues tiene vacaciones, pero el resto, el centro ocupacional, centro de día, la vivienda, atención temprana, todo el vivero, todos seguimos en funcionamiento durante este mes. Incluso, bueno, este año también, atención temprana no vamos a cerrar en agosto. O sea, va a ser el primer año que vamos a dejar también ese servicio abierto todos los meses del año. para atender cualquier derivación que nos pueda venir de un niño que lo necesite, porque atención temprana es la primera edad de los niños, de cero a tres años, incluso prematuros. Y bueno, pues si hay alguna derivación urgente, pues ahí vamos a estar. ¿La edición temprana actualmente? Pues actualmente atendemos a alrededor de 120. ¿De atención temprana? No, de atención temprana 60. De atención temprana 60. El resto, pues en otros servicios. Ahora mismo tenemos mucha matrícula. También es verdad que el servicio está cambiando. La metodología de trabajo... Bueno, estamos, la verdad, que teniendo bastantes cambios. ¿Y la ampliación no va a ser como tal, porque precisamente la metodología de trabajo está cambiando? Se está trabajando ya más en entornos naturales que en el propio centro nuestro. Es decir, se va a los domicilios donde el bebé o el niño o en las guarderías donde está, desarrolla su tiempo y se está trabajando más de esa manera ahora. Llevamos ya un año y pico con ese tipo de intervención. ¿Eso ha sido necesario o no es para la persona que hay en el grupo? No necesariamente. Lo único que sí que es verdad que ha cambiado... Ya a lo mejor no se va a una intervención tan directa con el profesional allí, tanto tiempo. Se ha adaptado a ese tipo de intervención. Por lo demás, pues nada, para el próximo año, pues continuamos. La idea es continuar. Gracias a ti. Gracias por ver el video.